El bromista de Paul me debe estar cogiendo de pendejo. Moisés. Sí, estoy cerca. Voy para allá con la cámara. ¿Cómo está Moisés? Entra, entra, entra. ¿Qué es eso? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Nada? ¿Es Cristo? ¿No? Vamos a grabarlo. Cada cual ve lo que quiere ver. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de eso? Ah, ahora. Ahora lo veo. No veo un carajo. ¿Cuándo lo descubriste? ¿Moisés? ¿Moisés? Te doy copia de eso después. ¿Estamos? Por qué? No veo un carajo. No te, no. No, no. No veo un carajo. Conteo de dos estrés sin bola. Bases llenas. Dirigente pide tiempo. Stonehenge o un fascismo irrazonable. Dicen que los druidas hacían sacrificios humanos. Pero yo no lo creo. Me gusta meditar entre estas geometrías. Sentir la sensación de atemporalidad. Los buryanatos en tierra. En el ambienteparable Puebla. En el ambiente preparado para el entre strengtho y Tor Tar He完了. afraid, está increíble y no no. La vida otra vez. Después después de escuchar tu cabeza. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!